Sabes que eso es real Tan rápido esto pasó Solo tú me haces temblar ¿A qué fijo que no me importas? El pasado me haces olvidar Nunca me sentí así Otra vez llegué a tener esa paz Porque solo tú me haces Nunca tanto me asusté Eso no puedo ignorar No sé si luchar o huir Ya no importa Yo empiezo y caigo sin seguridad Dijiste algo que me hizo pensar ¿Esto es real o de mi imaginación? Me atrapiezo y caigo sin seguridad Déjala barriar No nos llegamos ya Muéstrame lo que tienes Más lejos llegas como el dinero Sé que a veces nos paliamos Oh yeah Ya lo he sacado ahora Eres mío, eso no sé Sí Al final siempre igual que es Nunca tanto me asuste Eso no puedo ignorar No sé si luchar o huir Ya no importa No me importa Sí Repiezo y caigo sin seguridad Dijiste algo que me hizo pensar ¿Esto es real o de mi imaginación? No me imagino Repiezo y caigo sin seguridad Cada vez te siento más Siento más No me dejes Escapar, escapar Mi baby Cada vez te siento más Siento más No me dejes No me dejes Escapar, escapar Me atrapiezo y caigo sin seguridad Baby Dijiste algo que me hizo pensar Eso es real o de mi imaginación No me dejes Soy caigo sin seguridad Seguridad ¡Suscríbete al canal!